La Unidad General de Igualdad de Género de la Suprema Corte de Justicia de la Nación les da la bienvenida al conversatorio Perspectiva de Género e Interseccionalidad. Diálogos por la Igualdad desde contextos de vulnerabilidad, que en esta ocasión abordará el tema de las trabajadoras del hogar. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, del tercer trimestre de 2021 elaborada por el INEGI, en México existen más de 2.2 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales 89% son mujeres. De ese total de mujeres trabajadoras del hogar, 97% labora en condiciones de informalidad. De acuerdo con el informe Promesas sin Cumplir, Derechos Reproductivos y Laborales de las Trabajadoras del Hogar en México 2021, una gran parte del gremio de las personas trabajadoras del hogar aún no cuenta con prestaciones de ley, contratos por escrito o acceso a servicios de salud y seguridad social. Y su salario suele estar por debajo del salario mínimo nacional. Según datos de la ENOE, entre el primer trimestre de 2020 y el de 2021, el porcentaje de mujeres trabajadoras del hogar remuneradas sin acceso a instituciones de salud otorgado por su empleo aumentó de 97.24% a 97.30%. A pesar del gran valor que este tipo de trabajo representa, apenas en años recientes se le ha comenzado a dar reconocimiento social y jurídico. En diciembre de 2018, la Suprema Acorde de Justicia de la Nación resolvió con un fallo histórico que era discriminatorio excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio de inscripción al Instituto Mexicano del Seguro Social y planteó una guía para la instrumentación de una política pública dirigida a atender esa violación sistémica del derecho humano a la seguridad social. Otro avance importante se dio en 2011, cuando la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, o IT, adoptó el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos, mejor conocido como Convenio 189, Tratado Internacional, que fue ratificado por México en julio de 2020. El reconocimiento de los derechos humanos y laborales de las trabajadoras del hogar resulta de relevancia nacional e internacional, pues pone la mira en tareas que llevan a cabo millones de personas para garantizar el bienestar y desarrollo de las comunidades. En esta ocasión, Soledad Salvador, secretaria ejecutiva del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo de Uruguay, y Marcelina Bautista, fundadora del Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar AC, profundizarán sobre este tema y sus efectos. Sean bienvenidas, bienvenidos, comenzamos. Tiene raíz en su origen, ¿no? El trabajo doméstico se realizaba totalmente supeditado, ¿no? Las demandas de quien lo contrata. A su vez tiene eso de la relación de trabajar dentro de un hogar, en una relación muy íntima con el empleador, la empleadora, con la familia. También a veces se generan lazos de cariño o de respeto, que ya me llevan a que, bueno, para esta trabajadora es muy difícil generar una denuncia, también pensar en hacer una denuncia y después del otro día ir de vuelta al hogar de esa persona, seguir trabajando. Se asimilaría en estos casos también a las denuncias por violencia, por ejemplo, ¿no? Que tienen como esa relación también íntima y de una relación dentro de un hogar. Y eso ha hecho también que sea más difícil mejorar esas condiciones, porque se ha mantenido durante tiempo el hecho de que, bueno, no se puede violar la intimidad de un hogar, y eso probablemente acentúa también el problema de la falta de fiscalización y que, bueno, empleadores y empleadoras hagan uso de eso también para mantener a sus empleados bajo esta condición de informalidad. Bueno, en América Latina es una de las regiones con mayor índice de informalidad y también con niveles altos de trabajo del hogar, o sea que se conjugan dos problemas importantes. Y también dentro de la región podemos decir que hay algunas en peor situación, por ejemplo, todas las son el Caribe y Centroamérica son los que tienen los índices de informalidad más altos, y bueno, México se ubica dentro de los países con los niveles de cobertura más bajos, o sea que estamos en una situación compleja. Hay varios cruces que también se dan en México que tienen que ver con discriminación, por ejemplo, racial, con discriminación étnica, o sea es un sector donde tienden a emplearse mujeres afrodescendientes, mujeres indígenas, mujeres migrantes, o población migrante en general, entonces como que las distintas discriminaciones, sumadas a la discriminación de género, por ser un trabajo que se ha hecho también dentro del hogar en forma no remunerada y sin ningún tipo de derechos, ¿no? La seguridad social refuerzan todo esto, ¿no? De que se mantenga durante tanto tiempo esas condiciones de informalidad y malas condiciones de trabajo y malos salarios o bajos salarios. Podríamos decir que los países que más han avanzado, como el caso de Uruguay, eran países que ya estaban en un nivel mejor en el resto del empleo, ¿no? El empleo asalariado formal es más amplio y, bueno, y tenemos otras condiciones que ameritaban también avanzar en derechos para el grupo de trabajadoras del hogar. Son vulnerables por sus condiciones sociales y discriminadas por su origen. La falta de reconocimiento de sus derechos humanos laborales y la falta de la aplicación de las leyes las coloca en esta desigualdad de género. En ejemplo, verlas como parte de la familia o ver su trabajo como ayuda impide al ejercicio pleno de sus derechos laborales y la no discriminación. La organización de las trabajadoras del hogar en la defensa de los derechos ha tenido muchas altas y bajas, pero nunca hemos perdido el objetivo de hacer visible lo invisible que éramos como sector para la búsqueda de un cambio estructural que afortunadamente podemos defendernos en el marco de una ley, una ley nacional y hasta internacional, ¿no? La reforma de la ley del 2019, la ratificación del convenio 189 y el plan piloto que de verdad ya se tardó mucho para hacer obligatoria este derecho para las trabajadoras del hogar. Entonces, hoy podemos hablar de falta por hacer, ¿no? Para el cumplimiento de estas leyes y que también permita a las trabajadoras del hogar pasar de la informalidad a la formalidad. También han habido pues muchos desafíos en este, en este, en esta lucha, ¿no? Ha sido, ha sido muchas veces tener que enfrentar también a un mundo del trabajo en el hogar rodeado de muchas, de muchas paradigmas, ¿no? El miedo, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar a perder su trabajo si reclaman un derecho, el caso omiso, ¿no? De las personas empleadoras de, a pesar de que están las leyes, como si no existieran. Pero cuando una trabajadora del hogar está empoderada, logra cambios muy, muy importantes en su trabajo y falta mucho por hacer, especialmente a promover un trabajo digno para, para este sector. Con respecto al plan piloto, todavía no ha tenido un impacto como, como habíamos querido, ¿no? Es por, por eso es importante que, que ya se apruebe la ley para hacerlo obligatorio, pues el plazo que ha puesto la corte de 18 meses, todavía no, no se ha cumplido. Como programa piloto, también no se ha cumplido y por eso es urgente, ¿no? La cobertura de este derecho para miles de trabajadoras del hogar en, en México. Sí, estamos en un buen momento por todos estos logros, después de 20 años de, de trabajo, en la lucha como, como, o grupos de trabajadoras del hogar, pero también falta, falta hablar también de esta, de esta certeza, ¿no?, que existe, sin embargo, este, muy, muy ambiguo también. Bueno, en 2011 se aprobó el convenio 189, no IT, este, referido a las trabajadoras y los trabajadores del hogar y una de las cuestiones que se generaron, bueno, como en el caso de Uruguay y Chile, fue leyes normativas nuevas que buscaban garantizar, pero también contemplar la, lo distinto, ¿no?, de esto que decimos de cómo se organiza la jornada laboral o las particularidades que se han adoptado en la práctica, este, que no son las mismas del trabajo formal, ¿no?, en un negocio, en una fábrica, etc. Hay este reconocimiento, por ejemplo, en Ecuador, en, de iguales derechos en el Código del Trabajo, en Brasil se hace una reforma de la Constitución Federal, en Argentina se generó una ley de régimen especial para el contrato de trabajo para personal de casas particulares, este, y bueno, y a su vez, en otros se generó reformas de la legislación vigente, por ejemplo, para asimilar, ¿no?, en los países donde había una legislación que generaba menos derechos o garantizaba menos derechos de las trabajadoras del hogar respecto al resto de los trabajadores y trabajadoras asalariados, se, este, reformó la legislación. Hay también, este, normativa, por ejemplo, vinculada al tiempo de trabajo y se fijan los límites máximos a la jornada semanal o diaria. También, este, respecto a si son quienes viven, ¿no?, conviven en el hogar del empleador o la empleadora. Este, después establecer niveles de salario mínimo, en algunos casos, este, equiparando al salario mínimo nacional. Y, este, en algunos países como en Argentina y Uruguay que existe un ámbito en la negociación colectiva, bueno, estos salarios se establecen en la negociación colectiva. Generó la obligatoriedad del pago de las horas extraordinarias, para lo cual había que establecer, ¿no?, bien la jornada y después, bueno, qué días, este, se pagan estas horas extraordinarias. Y lo otro que decíamos que era muy insuficiente era la fiscalización, o sea, y la práctica de la fiscalización. Este, porque a su vez, bueno, por más que existía la posibilidad de hacerlo, no se generaba, ¿no?, no se cumplía con esta obligación desde el Estado. Y lo otro, sumado a ello, es esto de generar también estímulos a la formalización. En algunos países lo que se hizo, bueno, garantizar la posibilidad de hacer un aseguramiento a tiempo parcial, este, tratar de facilitar los trámites, generar estímulos también en incentivos fiscales, este, y, bueno, y también garantizar lo otro que es un derecho también para las trabajadoras del hogar, que es la libertad de asociación, la posibilidad de, este, tener la libertad sindical, de tener, este, garantizado esos derechos, ¿no?, de, vinculado a la negociación colectiva, este, que por ahora, bueno, en Uruguay, Argentina y Brasil es donde se ha logrado mantener estos espacios de diálogo y de negociación. Más allá de que también se ha avanzado en la organización sindical a nivel de la región y a nivel internacional, ¿no?, entonces, este, creemos que eso, eh... Y después, como siempre, bueno, cuando uno quiere hacer un cambio también cultural y en las prácticas, este, debe hacer campañas, ¿no?, de sensibilización, y ahí, bueno, se han generado campañas de distinto tipo. Este, México también, se han realizado campañas de sensibilización para garantizar estos derechos. Podríamos decir que hay que avanzar claramente en derechos, este, garantizar derechos y condiciones de calidad en el empleo garantiza servicios de calidad. Eso está visto y comprobado para todos los servicios de cuidado, pero en particular para los servicios de trabajo del hogar creo que es altamente reconocido que eso es así, por lo cual esto es algo que debería ser un objetivo no solo de las trabajadoras y los sindicatos de trabajadoras del hogar, sino también de quienes las emplean. Este, y bueno, y negociar, ¿no?, con los gobiernos cuáles serían las mejores formas, ¿no?, de llegar a esta formalización, este, y al acceso a los servicios de salud en caso de que no se pueda acceder a través de un seguro de salud, y sí, pero a través de la cobertura de salud pública. Este, también ver cómo garantizar prestaciones por desempleo y suicidios de enfermedad, o sea, que cuando tengan que hacer cuarentena tengan garantizado un ingreso, este, y que no se vean, ¿no?, obligadas a seguir trabajando y, este, a veces esconder, ¿no?, también algún tipo de información que las pueda comprometer a dejar de percibir sus ingresos. Este, los protocolos de fiscalización y mecanismo de denuncias deberían de estar garantizados, ¿no? Este, campañas, bueno, como ya decíamos, de sensibilización e información, pero también en este sentido, ¿no?, de que si hay trabajadoras migrantes que puedan no entender el mismo idioma, este, garantizar que esa información importante, imprescindible para que sepan a dónde recurrir, para acceder, ¿no?, a beneficios, a prestaciones, este, que sean monetarias, en a través de canastas alimentarias, en a través del acceso a servicios de salud, este, pueda estar disponible para todas, no importa su condición, ¿no?, de alfabetización o de este conocimiento del idioma del país, donde están ejerciendo la tarea, este, que hayan estímulos, como decíamos, para la formalización y fomentar este diálogo social, o sea, la negociación colectiva. Claramente, en las situaciones de pandemia hay que establecer protocolos claros, este, brindar insumos de protección y de información. También, durante este periodo, dado, este, justamente, esta movilización, desde los sindicatos ha habido un aumento en las afiliaciones, este, porque, bueno, las trabajadoras han visto reflejada esta posibilidad, ¿no?, de, este, acceder a mayores beneficios y a reclamar mejor si están, este, unidas, ¿no?, y trabajando en conjunto. Pero, digamos, decir que la situación de pandemia y de crisis no debería de ser, este, un terreno donde revierta, ¿no?, las conquistas que ya se habían logrado con la ratificación del convenio 189, sino que, más bien, sea un lugar donde uno propenda, ¿no?, desde que uno pueda, este, corregir, ¿no?, las cuestiones que todavía faltan regular y podamos avanzar, ¿no?, en garantizar más derechos. Así que, nada, simplemente que, este, básicamente, las organizaciones también de empleadores deberían de procurar, ¿no?, mejorar las condiciones de trabajo del personal que ejerce este empleo dentro de sus hogares para garantizar estas condiciones y tener un mejor servicio. Lo principal es la aplicación de, de las leyes y hacer cumplir desde, desde un marco internacional como el convenio 189, que indica la promoción de un trabajo decente para este sector, pues no se ha respetado la firma de un contrato de trabajo, hay la, la, el pago que se realiza por el trabajo que realizan las compañeras es, es demasiado bajo para lo que esto implica, ¿no?, llevar a cabo una actividad que pocos les gustan hacer, pero sí exigen el, el buen, el trabajo bien hecho y por lo que implica llevar a cabo el sostenimiento incluso de un, un hogar y el cuidado de, de las familias. Entonces, la responsabilidad que, que representa este trabajo para las trabajadoras del hogar debe de tener un pago justo remunerador, ¿no? Buscamos que las personas que contratan, pues empiecen a formalizar este trabajo a través de un contrato por escrito con las trabajadoras del hogar y que esto sea obligatoria, ¿no?, pagar un salario justo que está también dentro de, como un derecho para las trabajadoras, así como evitar la violencia y el acoso en el, en el lugar de trabajo que todavía, a pesar de todas estas leyes y toda la lucha que hemos llevado a cabo, eh, muchas trabajadoras del hogar siguen viviendo, eh, violencia en ello como, eh, eh, violencia económica, violencia, eh, física, eh, sexual, entonces, eh, esta violencia dentro del mundo del trabajo del hogar tiene que cambiar. La invitación va para, eh, las dos poblaciones a las cuales, eh, hacemos trabajo para reivindicar los derechos de las trabajadoras es, por un lado, las trabajadoras del hogar tienen que saber que cuentan con normas nacionales e internacionales para ser exigibles sus derechos y por el otro lado, eh, los derechos de las trabajadoras del hogar son las responsabilidades de las personas empleadoras y por eso, eh, invitamos a que revisen lo que ya está reformado para cumplir esto, estos derechos, entonces buscamos que colaboremos todos, trabajadoras, eh, empleadores, el Estado también que ha hecho, eh, su trabajo para visibilizar en el marco normativo estos derechos, así que invitamos a que nos apoyen a, a cumplir los derechos y las obligaciones. Suprema Corte, el poder de la justicia.